prácticamente ninguno me enseñó yo mismo aprendí viendo los demás tejiendo los más que los demás que remendaban yo aprendí enseguida el quinchorro transparente tiene más o menos como de media pulgada hay de una pulgada hay como pulgada y media tres pulgadas cuatro pulgadas según así sucesivamente de mayor a menor en una pulgada a veces el camarón es muy pequeño como si es de una pulgada o hay que ponerle más pulgadas el camarón es más grande entonces si es muy pequeño es muy malo porque no se deja reproducir y entonces hay que ponerle más malla más gruesa para que el pequeño salga y se haya reproducción hay quinchorro que se puede coger pescado también se coge camarón y se coge pescado que es el quinchorro de camaronero arrastre ya sería arrastre que se tira ahí afuera en el mar y se arrastra con manila ahí cae pescado toda cantidad lo que sea el camarón pescado pues uno coge también como también tras mayo de transparente también se coge camarón pero langostino ya como lo más grande es bastante difícil sí porque que no sabe nunca llega a aprender nada y si todo lo que pese con uno de la atención no el cuidado de cómo va el corte de cómo van las mallas como como de la manera de tejer el nylon para para envolverlo en la aguja porque tiene que ser en algo que la aguja el nylon de la aguja de bien ajustada porque no puede quedar floja porque entonces la malla se pierde que ama el mal tejido o se puede correr el nudo así en su sesión en mi nombre es jose gerardo betancurro a mí me gusta ver mi caribe por telecaribe